El pasado fin de semana, la cooperativa Comultagro, con el fin de reconocer la tan importante labor de quienes trabajan a diario para cuidar la salud de todos, visitó el Hospital Regional de San Gil para hacer entrega de algunos detalles especiales de gran utilidad para funcionarios tanto asistenciales, operativos y administrativos, además de los pacientes que se encontraban hospitalizados en ese momento. De esta manera, Comultagro demuestra su respeto y admiración para todo el personal del sector salud. Esto es una red muy importante y el trabajo que están haciendo nuestros héroes, como los hemos llamado, que siempre los debemos llamar, porque son las personas que nos están salvando las vidas y nos atienden en cualquier emergencia o enfermedad que tenemos, no únicamente hoy en día en esta situación que estamos pasando. Comultagro quiere acompañarlos y estar con ellos porque somos personajes muy importantes en este momento y nosotros quisimos vincularnos solidariamente con estimularles el trabajo que realizan. Hoy más que nunca, este gesto de solidaridad que está viviendo la comunidad colombiana, es muy importante que la repliquemos en todo y no únicamente por esta situación que estamos viviendo. Más que nunca tenemos que hacer alianzas y apoyarnos entre todos. En medio de esta crisis va a ser una oportunidad que la debemos aprovechar y por eso la cooperativa viene prestando los servicios normales porque la parte financiera debe estar presente porque es la que nos ayuda a dinamizar toda la economía de los negocios y con eso seguimos garantizando el empleo y el ingreso para todas nuestras familias. El mismo gerente del Hospital Regional de San Ijil agradece el gesto de generosidad que la cooperativa Comultagro tuvo con cada uno de sus funcionarios y pacientes y asegura que seguirán trabajando para cuidar cada uno de los ciudadanos que lo requieran sobre todo en esos tiempos de pandemia. Quiero agradecerle a don Luis Eduardo, el gerente de Comultagro, que nos ha realizado una donación para todo el personal asistencial, unos kits de aseo, un detalle que nos lo hace con mucha generosidad. Quiero agradecerle ese gesto, ese detalle de generosidad que ha tenido para con el hospital y especialmente con todo el personal asistencial. Nosotros en este momento justamente en el Hospital Regional de San Ijil estamos preparándonos, estamos alistándonos y adoptando absolutamente todas las medidas con ocasión de la aparición del coronavirus COVID-19 en nuestro país. Entonces hemos estado reuniéndonos de manera permanente con los médicos, con todo el personal asistencial, pues para atender esta emergencia sanitaria que se ha declarado por parte del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental. Entonces es realmente un bonito gesto, insisto, un gesto de generosidad que ha tenido Comultagro en cabeza del señor gerente para con todo el personal asistencial, muy agradecidos. Está en tus manos de defender la vida mía y la de los demás. Comultagro sí es su cooperativa.